Sí, el cerro tradicionalmente abre el primer fin de semana de julio y tenemos una semana para afinar el servicio y el segundo fin de semana de julio se hace la inauguración oficial. Así que este sábado a las 2 de la tarde es el acto formal de inauguración del cerro que va a contar con la presencia del gobernador Alberto Beretilnek, va a venir la ministro de Turismo, Cultura y Deportes, la secretaria, por supuesto todos los dignatarios también locales están invitados a participar. Bueno, un acto que se va a desarrollar exactamente dónde, previendo obviamente las condiciones climáticas. Sí, el acto es a su vez una celebración, así que va a ser en el refugio del Club Andino Piltriquitrón, el refugio Albrecht Rudolf, porque la idea es que tanto el club como el ente, como Laderas, está no solo abriendo el cerro, sino inaugurando la posibilidad de llegar al plató con un medio de elevación. Bueno, quienes conocemos el cerro sabemos más o menos cuáles son los servicios, aquellos que están de alguna manera viendo por internet, quizás incluso noticiero, ¿qué se les puede decir del cerro Perito Moreno? ¿Cuáles son las comodidades para quienes todavía no se acercaron a conocerlo? Mirá, el cerro tiene una silla que te lleva desde donde no hay nieve, que sería el nivel del estacionamiento a donde en general empieza a haber nieve y donde podemos empezar a esquiar principiantes e intermedios, que es la zona de intermedia. De ahí hay una confitería que está en obra aún, pero ya en breve ya estará lista, ampliada, una confitería grande con una vista preciosa, donde vamos a poder descansar esos ratitos entre bajada y bajada. Y desde ahí hay tres medios de elevación para, como te decía antes, principiantes e intermedios, y hay un tíbar que te lleva a la zona del plató. Lo que quería contarte es que si bien no tenemos un medio nuevo, el hecho de llegar al plató abre un montón de posibilidades nuevas del cerro. Hay modalidades que antes no se practicaban y no se conocían en la zona, o uno leía o veía documentales, como es el esquí nórdico o el esquí de travesía, que ahora vamos a poder disfrutar y aprender y ver si nos gusta, porque el plató ofrece un panorama completamente distinto, además de unas vistas panorámicas preciosas, y como siempre la posibilidad de caminar por el bosque. Tenemos los caminos, el camino por donde se subía antes al plató, el camino del Pisa Nieves. Es una oportunidad de caminar en medio del bosque, caminar en la nieve, para el que quiera hacer una travesía con raquetas. Hay una caminata corta, que es un kilómetro con muy poca pendiente, al mirador, que es precioso, y si no la caminata larga es llegar al plató, hacer la experiencia de llegar al plató. Y también ahora con esta situación, como te decía, que de intermedia para abajo no hay nieve, también se puede caminar bajando hasta el refugio, y en el refugio, bueno, como siempre, con esa calidez de montaña, un fuego los va a estar esperando y cosas calientes para disfrutar y reponer energía. Cuando uno dice cosas calientes, piensa en algo contundente, algo para reponer calorías, y el menú del refugio suele ser ese tipo de comida. Sí, por supuesto, los menús de los refugios de montaña siempre incluyen un gula, siempre incluyen unas lentejas, y después la variedad de cosas rápidas que nos gusta comer y no perder demasiado tiempo, y los chocolates calientes, por supuesto. Como te estaba diciendo antes, cada uno tiene su forma de disfrutar el cerro, y la verdad que para las familias un lugar caliente y cerrado también es importante para que podamos disfrutar el cerro. Gracias por ver el video.